Armas en las calles y decomisos nuevamente de un arsenal, ahora en Tamaulipas, en Reynosa, los elementos de la policía estatal acreditable detuvieron a dos personas en la colonia Naranjos, en las calles Manzano y Ciruelos. Los elementos de la policía dijeron que iban pasando por la calle y observaron que dentro de un auto Ford Mustang estaba un individuo sospechoso, el cual al verlos trató de escapar sin conseguirlo. Le decomisaron un arma que portaba a los estatales, incursionaron en el domicilio y encontraron a otro individuo con armas y droga. Al consultar la base de datos se encontraron con un reporte de robo relacionado con la unidad que les aseguraron. Los dos detenidos, las armas y la supuesta droga fueron puestos a disposición de la PGR ayer por la tarde. Les decomisaron 17 armas largas entre cuernos de chivo y AR-15, además de dos barret calibre 50, un lanzagranadas, una granada calibre 40, una granada de fragmentación, 3 kilos aproximadamente de cocaína y el auto Ford Mustang 2012 con reporte de robo. Sigue habiendo armas en las calles de Reynosa.